Bueno, pues esto es una transmisión de lo más grata, esto no parece trabajo, parece que estamos aquí. Estamos platicando con amigos, hablando de temas muy gratos como es la cultura, como los libros, incluso la política vinculada a todo esto. Y qué decir de Juan Miguel Alcántara, con quien siempre que lo invitamos yo disfruto mucho de esas posibilidades de profundizar en algunos temas. Hoy aquí en tu tierra, Juan Miguel, muchísimas gracias. Y ya sé que eres cómplice y coautor de lo que disfrutamos hace un rato, que es la apertura de una librería. Uniste dos voluntades, la del Fondo de Cultura a través de José Carreño y la de los consejeros y promotores del CREA en el aporato, el doctor Gustavo Álvarez y su esposa, la licenciada Alejandra Solís. Qué esfuerzo de esta gente. Pero platícame un poco cómo te vinculas tú a todo esto. Bueno, a ver, Alcántara significa puente, de la traducción árabe a castellana, hice de puente entre el doctor Álvarez y su esposa Alejandra Solís, con Pepe Carreño, que como tú sabes, somos amigos de muchos años atrás, tres años, todos los martes, en la oficina de Chucho Rey Ceroles Hijo, nos reuníamos, Pepe Carreño y yo, y otros más, para analizar un problema concreto nacional y buscar alguna alternativa de solución. Entonces, esa vivencia que vivimos hace 18 años, nos dejó un sedimento de perspectivas complementarias, de saber que había cosas por hacer en todos los ámbitos de la vida nacional, y que cuando pudiéramos confluir, en alguna forma atender lo que no estuviera a nuestro alcance, lo íbamos a lograr. Y por eso, me parece que la afortunada relación fructífera, más allá del afecto con Pepe Carreño, pues hoy tiene esta concreción. Ya él le había adelantado a los empresarios que no se haría aquí la librería, porque estaban modificando su política de asociación, querían solo trabajar con instituciones gubernamentales o universidades públicas. Incluso lo volvió a comentar hoy. Pero yo le dije, oye, aquí hay un espacio espléndido, como tú lo has visto el día de hoy, y esperemos que la gente se apropie de la librería. Y te lo están dando en comodato, no te van a cobrar un peso. Yo creo que eso es una buena alianza, es una buena asociación. Yo soy gente que conozco, sé dónde viene el doctor, que de verdadera vocación, amor, pasión por el arte y la cultura tiene. Y creo que ese fue el resultado de haber sido un buen puente. Nos decía la señora Alejandra, pero puse sus condiciones. Bueno, este tema del que se hablaba, capacitaron a todo el equipo durante varias semanas o meses en México para que manejen una librería con los estándares que acostumbra el Fondo de Cultura Económica. O sea, después de ese buen contacto y la amistad, hubo una chamba muy precisa y un seguimiento de protocolos también. Como debe ser, Arnoldo, tú sabes que hoy cualquier empresa, cualquier proyecto que quiera ser exitoso, ocupa tener estándares de organización, de disciplina, de mercadotecnia, en fin. Y si no tienes esa estructura e infraestructura, en su caso, bien alineada, muy difícilmente en uno tan competitivo, incluyendo el tema de los libros, vas a salir adelante. Qué bueno que hay esas dos garantías. Ahora platícame en el horizonte de Irapuato. Esta vieja ciudad tuya que conoces toda la vida, aunque te vas y regresas, está viviendo un momento de cambio. O sea, las empresas que se instalan, la vocación esta industrial nueva que invade a todo Guanajuato, hoy del fenómeno de la violencia, que también aquí tiene una expresión, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, qué te dice, qué optimismo te da el hecho de que hoy vengamos aquí a celebrar la apertura de una librería? O sea, creo que hacía falta, ya estaba yo cansado de empresas y robots y cosas así. Esto es un buen contrapunto, ¿no? Por supuesto, mira, yo estoy seguro y lo comparto con todos mis amigos. Tengo muy claro que todas las empresas que han llegado del ramo de la industria automotriz y de autopartes, Mazda, Toyota, Ford, se van a ir de este clúster del Bajío, tarde o temprano. No tiene por qué ser distinto cuando ya se fueron, no solo de Detroit, sino de Chile, Argentina, Brasil, etc. Se van a ir. Lo que hay que buscar, si lo digo yo a todos mis interlocutores, es hacer nuestra, lo mejor que tengan en temas de sistemas, de tecnologías, know-how, etc. Pero ¿qué en cambio se puede quedar aquí? Y si es que logramos que se quede aquí, se arraigue, se siembre aquí, es un espacio de lectura, un espacio de adquisición de libros que hay un reto muy fuerte, porque los jóvenes de hoy, los millennials, pues ya bajan los libros de internet, ya no tienen esa sensación de con los dedos, con el olfato, con la vista, con el tacto, estar al lado de un libro. Y entonces ahí hay un reto. Y yo creo que, ese es otro, ese es precisamente lo que como desafío tenemos en Irapuato, entre otros muchos, que esto sí se quede, sí se arraigue, y con las ofertas, con las opciones que el Fondo de Cultura está provocando para que aquí, en este centro cultural, se desplieguen las vocaciones, los aromas de libros, etc., podamos hacer algo mucho más trascendente, mucho más socializable en sus bondades, en su trascendencia, y se irán las armadoras de autos, no tengo duda, pero esto sí se puede sembrar, y para siempre. Bueno, y Juan Miguel, inevitable, como siempre, hablar de los temas que a ti te apasionan, que han sido parte de tu vida, y uno es el tema de la seguridad de la Procuración de Justicia. Ayer, pues, esta noticia terrible nos consternaba, un acto que, pues, sin tener muchos elementos, ahorita, de momento muy de bote pronto, pareciera un acto terrorista, de sembrar terror, bajo la definición que se conoce, no, ni siquiera un acto premeditado, y planeado para, digo, agredir a una persona, sino que se disparó indiscriminadamente, en ese palenque de purísima de gustos, contra todas las personas que asistían ahí, el saldo mismo lo dice, ¿no? Una veintena de heridos, y una decena de muertos aproximadamente. ¿Cómo estás viendo esta realidad? Que hay que combatir con cultura, pero también con política. ¿Qué te dice este Guanajuato, hijo de amigo? Tú lo conociste desde las entrañas de una Procuraduría de Justicia, en otra época y en otros momentos, y como abogado, pues, toda tu vida y como político, ¿no? Bueno, que el Guanajuato de 1991, cuando llegué procurador al Guanajuato del 2018, hoy está peor. En temas de seguridad pública, en temas de procuración de justicia, de investigación de los delitos, de profesionalización, etcétera. Es muy lamentable lo que, bueno, lamentable y es una condición de mucho temor, miedo que uno pulsa, la recibe en distintos medios de Irapuato y del resto del Estado. Esto que está sucediendo, creo que, por un lado, se ha subestimado el nivel de eficacia del crimen organizado, que en los dos cárteles que aquí, con sus respectivas ramificaciones o aliados, se disputan el territorio, cártel de Jalisco, nueva generación y Zetas, no se ha servido dimensionar y menos atender ese desafío, que además ya pasa por actitudes de franca confrontación, reto, desafío, por ejemplo, con las mantas que hace unos días... Y con los ataques a oficinas públicas. ...desplegaron en lugares, caminos públicos y aquí en Irapuato vinieron a... Pues no a buscar a una secretaria, venían por algo más que todavía estamos por investigar como un abierto desafío a la Procuraduría del Estado, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es un tema que nos damos cuenta no está bien atendido no solo por el gobierno federal, llámese SISEN, llámese Procuraduría de la República, llámese Policía Federal, sino tampoco por el Estado en sus instancias de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública y los municipios, pues por supuesto están totalmente rebasados en las capacidades de contención o de reacción y ya no hablemos de prevención social, comunitaria, psicosocial, etcétera. Ahí, por supuesto, el trabajo no se ha hecho. Entonces, yo sí creo que esta es una asignatura en la cual a la hora de exigir rendimiento visión de cuentas al gobierno del Estado en sus dos instancias principales y a los autoridades municipales, a los alcaldes y sus respectivas policías municipales nos están quedando de ver y es algo que en las elecciones va a tener seguramente una proyección. Pero además entramos al periodo electoral con estos signos ominosos también. Ya en Guanajuato vivimos el asesinato de un alcalde electo la ocasión pasada, hace tres años. ¿Ves riesgos también en ese sentido? Por supuesto. Que esta voluntad de reto también llegue a esos niveles. O sea, habría que cuidar esa parte. Mira, yo recuerdo cuando el presidente Zedillo nos llamó un día a su oficina y éramos en una mesa de cuatro el Carlos Medina para Copaolillo y nos planteó cómo él estaba obteniendo información de la penetración del crimen organizado en Aguilillas y en los municipios de Michoacá. Y nos dijo tenemos que construir una estrategia para tener desde lo municipal la contención de los que se meten a comprar planillas de candidatos a ayuntamientos porque luego van a pedir a cambio la Secretaría de Obras Públicas la Tesorería y la Secretaría de Seguridad Pública. Eso por definición nos decía Ernesto Zedillo entonces en 1997 es por definición lo que van a pedir los cárteles. Bueno, pues aquí es algo que tantos años después tenemos que tener mucho cuidado. O sea, por donde vienen estos señores es por tener la Secretaría de Seguridad la Secretaría de Obras Públicas y la Tesorería y ahorita es el momento de todos levantar las antenas. La política. Estos años de los que has hablado veintitantos veintisiete años también son de gobiernos panistas en Guanajuato a nivel estatal pues prácticamente sin hegemónicos por decir llamarlos de alguna manera ¿se agota un partido político con este lapso en el poder? ¿Por qué no hemos podido generar una alternancia más sana más competitiva? En todo el mundo los partidos en el poder se desgastan no satisfacen las expectativas de solución que la ciudadanía la población espera y naturalmente la alternancia a través del voto ciudadano es la solución. Yo creo que el pan en altas y bajas ha tenido buenos gobernadores y malos gobernadores como Juan Manuel Oliva es un pésimo gobernador pero finalmente la franquicia bollada y todo porque la perciba bollada pues en todas las encuestas hoy dice que Guanajuato puede ser reiterada ahora ¿qué implicará eso? Pues vamos a ver cómo se comportan los actores yo quiero pensar que del lado del candidato del pan en el videofino 9 pues se sepa leer Supiste la noticia hoy coordinador de campaña Luis Felipe Bravo Sí lo acabo de yo también vi a chat comentar conozco a Luis Felipe es un buen hombre pero sin carácter y así lo acabo de expresar en redes cuando me llegó la información yo a él le fui a plantear cuando lo nombró Ricardo Anaya presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN un esquema de cómo investigar cómo identificar gobiernos panistas corruptos gracias por darme tu propuesta que la traíamos desde la óptica de cuando con esa comisión no pasó nada no pasó absolutamente nada Luis Felipe Bravo hoy no tiene nada que ostentar de resultados a la hora que se le pidan cuentas por la presencia de la Comisión de Anticorrupción del PAN tocamos todos los temas también el aspecto de los libros Juan Miguel pues qué oportuna esa participación ese puente que hace honor a tu apellido y hoy Irapuato que es tu tierra cuenta con este nuevo espacio de diversión cultural nos vemos pronto para seguir platicando